Yo, directamente, desde UMP Studio, Harold el Guerrero, ya tu sabes, junto al Duela Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Anda, avanza, no te me quedes atrás, vida Dios te da, fuerza, goza y paz Mi necesidad, la cubre el alvarero, el que me bendijo con el nombre de guerrero Tengo alegría, pero solo en su presencia, me mantengo firme y le pido inteligencia Para enfrentar las cosas en el camino, pero voy tranquilo porque Cristo me ha escogido Yo peleo la batalla y le pido a Dios si fallo, palabra con unción la que sale de mis labios No se asuste cuando te rodea el adversario, pues Cristo lo ha vencido, no te olvides de su regalo Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Inesperada la llegada del guerrero a estos lares, esto te demuestra que solo Dios sabe Todo el mundo alabe, Puerto Rico alabe, al que multiplico los peces y los panes La palabra dice que Pedro lo negó, pero yo no El Evangelio es el poder de Dios, deja la actitud y no seas rebelde Entrégate a Cristo y dime cómo se siente, déjate de Guille más sé un valiente Únete a nosotros y rescata a la gente, esto yo lo hago pa' que Dios te bendiga Y lo sigo haciendo hasta que Cristo decida Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Yo te presento a quien te puede sacar del sufrimiento, con autoridad porque soy del momento Yo se que te gusta, únete al avivamiento, vida Dios te da, en este momento Porque ser de los del momento, no significa vender copias Ni sonar en la radio, es estar humillado Por aquel que murió por nosotros en el Calvario Este fue Harold el Guerrero, representando en los del momento Yo, duela, UMP Studio, Blastel, JoJo Entertainment Ya tú sabes, venimos conquistando Y no hay nadie que nos pare, y la gloria es de Cristo Y no hay nadie que nos pare...